No solo nuestras mentes están unidas, sino que nuestras mentes y el mundo también están unidos. Fíjense acá, ¿no? Acá está bien claro. El curso me dice que nuestras mentes están unidas. O sea, ahí en ese nivel estamos unidos, ¿no? No como cuerpos, sino como mentes. Aparentemente separadas, pero en realidad estamos unidas. Pero también estamos unidos, o sea, nuestra mente y el mundo también están unidos. Y fíjense en que nosotros, nuestra experiencia nos habla de que yo estoy acá y el mundo está ahí afuera. O no es así como nos experimentamos todos. Pero sin embargo, no es así. El mundo no es más que la proyección del pensamiento de separación de la mente. ¿Se acuerdan que ya eso, ya lo vimos? Que nosotros creemos que la separación es algo que sucedió hace muchos años. Todos tenemos esa creencia. No. La separación es algo que está sucediendo continuamente. Continuamente me estoy separando en mi mente. ¿Sí? Estoy estableciendo relaciones especiales. O no santas. ¿No? Con el mundo. Porque necesito, todos necesitamos seguir creciendo o seguir validando esto de que el mundo está afuera y de que yo estoy en otras partes. O sea, que es diferente de mí el mundo. Pero es que todo apareció al mismo tiempo. Yo aparecí al mismo tiempo que el mundo. No es que vine a un mundo que ya estaba. Eso es lo que nos contamos. O nos contaron y nosotros nos creemos. Pero no. Yo, quien yo soy, el tomador de decisiones, como dice el curso, vine, o sea, proyecté, perdón, este mundo, ¿sí? Desde mi mente, porque quise olvidarme de mi verdadera identidad. Entonces me transformé en un soñador. Lo que pasa, que como dice Wapnick, explica, hay dos sueños que nosotros estamos experimentando. Uno es el sueño secreto y otro es el sueño del mundo. El sueño secreto es el que dio origen al pecado, la culpa y el miedo en nuestra mente. Y el sueño del mundo es el que yo uso para distraerme y para esconderme de Dios. Igual esto nosotros lo vemos siempre, así que después vamos a ir repasando de vuelta. Pero igual no se enreden mucho con los conceptos. Lo importante es recordar que todo está transcurriendo en mi mente, ¿sí? Parece que fuera la mente de cada uno separados, porque bueno, obviamente nos percibimos así. Pero es que hay una sola mente. Lo que pasa es que cada uno de nosotros aparenta como que la está percibiendo desde acá, desde este cuerpo. Es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Entonces creo que es mi mente. Y que es diferente de la mente del otro. Por eso yo tengo que trabajar en mi mente. Y el curso me dice, el obrador de milagros es aquel que acepta la expiación para sí mismo. Me está diciendo, ¿ves? Tenés que trabajar en tu mente. ¿Sí? ¿Quiénes vinieron ahí? Hola, Lisandro. Hola, Carolina. Bien. Yo creo que hasta ahora más o menos vamos comprendiendo estas cosas básicas. Esto básico lo tenemos que tener bien claro, porque... Vieron, como decíamos ayer, si nosotros tenemos bien clara la metafísica del curso, no nos vamos a alejar mucho de cómo es la práctica y la aplicación del curso. Ahora sí, si yo no tengo bien clara la metafísica del curso, me voy a confundir. Una vez que haya calado esto de la metafísica en nuestra mente, y lo recordemos continuamente, van a ver que su aplicación es más sencilla. Porque enseguida aflora esto y me hace recordar otra vez y ya ahí paramos. En cambio, si no tenemos claro la metafísica del curso, se nos hace medio difícil. El mundo no es más que la proyección del pensamiento de separación de la mente. Hay un mundo porque la mente decidió separarse. Si no, no habría mundo. Esta es otra forma de decir que las ideas no abandonan su fuente. Un principio que es central para la enseñanza del curso. Las ideas no abandonan su fuente. Los efectos no dejan su causa. El mundo no permanece separado de la mente. ¿Ven? Esta idea que a nosotros cuando la leemos en el curso nos parece tan dificultosa de las ideas no abandonan su fuente, nos está diciendo que todo el conflicto está en mi mente. O sea, que yo soy mente y que el mundo está en mí. Que yo soy todo, el mundo, los otros personajes, todo está en mí. Es mi película. ¿Sí? El ego nos hizo creer, esta idea, el sistema de pensamiento nos hace creer que es al revés. Que hay una causa externa que me causa efectos a mí. O sea, me hace creer que las ideas pueden abandonar su fuente. Esa es la idea del ego. Ah, si no, este mundo no tiene nada que ver conmigo. Yo nací, vine a este mundo y la verdad que no tengo ni idea. Ahora ha sido porque mi papá y mi mamá me tuvieron y bueno, ¿qué voy a hacer? Y ahora estoy acá. Es la idea de no ser responsables. ¿Sí? Como mente, ¿no? Y la idea del espíritu es la que nos recuerda que las ideas no abandonan su fuente. Por eso siempre es bueno repasar esto para que nos quede. Porque es medio como lo expresa el curso, para nosotros es un lenguaje un poco... Sin embargo, estamos tan seguros de que tenemos razón, de que el mundo existe fuera de nosotros, porque en realidad nos vemos a nosotros mismos aquí y también vemos un mundo exterior separado. Más aún, al minimizar, si no negar el poder de nuestros pensamientos, se demuestra que tenemos razón en nuestra percepción de nosotros mismos como víctimas de lo que el mundo nos hace. Así es como pareciera que es lo normal que pasa acá, ¿no? Imagínense, si le dijéramos esto a alguien que no estudia este y todo así, pero este, ¿qué le pasó? Se le explotó la cabeza. Claro, el diseño es muy perfecto. No lo podemos descubrir porque yo diga, ¡Ay, a ver! No, es que es algo que está muy oculto. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? No queremos ser responsables de que todo es un suceder dentro de una sola mente, de que yo soy el soñador del sueño, ¿sí? Y de que nadie me está haciendo nada en absoluto, sino que todo forma parte de este sueño que yo decidí soñar y que tengo que recuperar mi poder, o sea, recordar que soy mente. La única manera de recuperar el poder es recordar que soy mente. Mientras yo siga creciendo que soy un cuerpo, que me identifique con mí. Decir yo soy un cuerpo es decir estoy inconsciente, dice Wapney. O sea, estoy en la inconsciencia. Porque es que estoy identificada, ¿no? Y así estamos todos, identificados con este cuerpo, nuestros dolores, nuestros pensamientos, nuestras cosas, traumas psicológicos que tenemos, que no sé qué, que me hicieron, no sé qué. Mientras yo siga atrapada ahí, claro, que voy a recordar que soy... Y a mí me gusta estar en ese papel porque se me pone en un papel de víctima. Y me libero de la responsabilidad y digo, ah, no sé, otro fue el que lo hizo. Yo no fui. No sé, yo aparecí en este mundo. Entonces el mundo ahora es el que me hace. Pero el verdadero poder reside cuando yo recupero mi verdadera identidad. Ahí es cuando nos volvemos invulnerables. Mientras tanto vamos a ser vulnerables porque el miedo que está asociado a la idea de ser un cuerpo nos va a acompañar, ¿no? Pensamos que nuestros pensamientos no tienen efecto y por lo tanto los separamos y los escondemos detrás de un escudo físico para que seamos conscientes solo de nuestros cuerpos, cómo reaccionan a ellos y otros cuerpos. ¿Ven? Todos creemos que tenemos un cerebro, porque es la realidad, todos creemos eso, y que la mente está alojada acá en el cráneo y que de acá salen los pensamientos y que mis pensamientos son diferentes de los que hay en el otro cerebro, ¿no? Así es como acá, así creemos todos. ¿Bien? Sin embargo no es así. Pero así es como nos experimentamos. ¿No? No lo vamos a negar, hay que reconocerlo, ¿no? Y creemos que nos escondemos, ¿no? De estos pensamientos protegiéndonos con el cuerpo. Es como que creemos que el cuerpo, por eso el cuerpo es como un escondite de Dios. Yo creo que estoy escondida del amor en este cuerpo y encima mezclada con otros muchos cuerpos dentro de un mundo, ¿no? Es como ese famoso dibujito ese del Wally, de que estaba perdido el Wally entre muchas otras figuritas y cositas y había que encontrar a Wally perdido entre todo eso. Bueno, una cosa así sería. Yo creo que nadie se da cuenta de mis pensamientos. Eso es lo que creemos nosotros. Por eso cuando el curso me dice no tengo pensamientos neutros. Nos choca. No lo podemos aceptar, ¿no? Y eso nos pasa porque no estamos muy identificados con este. Con esto privado, ¿no? Con esto que yo creo que es mío. O sea... Esto ha ocurrido porque pensamos que el mundo está separado de nuestras mentes. Que el efecto, que es el mundo está separado de la causa que es la mente. Porque encima eso también fue lo que se encargó este sistema de pensamiento ego de convencernos de que causa y efecto pueden estar separados. Pero causa y efecto están juntos. Pero acá el ego nos convenció de que es así. Por eso yo creo que pasa una cosa y después viene otra. Por eso tenemos esta famosa frase, ¿no? De si esto, esto. Si hago A, pasa B. Si hago C, pasa D. ¿No? El ego es una una línea así de causas y efectos sucesivos de que si hacemos una cosa viene la otra. Si hago esta, pasa la otra. Pero recuerde, dice de nuevo las ideas no abandonan su fuente. ¿Ven? Ahí otra vez, vuelve otra vez. Nosotros creemos realmente todos que las ideas pueden abandonar su fuente. O sea, que las ideas pueden abandonar la mente. La fuente viene a ser la mente. ¿No? Eso estamos todos convencidos. Es más, creemos que cuando proyectamos la culpa nos liberamos que fue lo que estábamos viendo ayer. Y está claro que lo creemos así. Nosotros no lo experimentamos así. Y eso no es para que lo neguemos. Es para que lo observemos y tomemos conciencia. Porque si no nos damos cuenta es como que seguimos atrapados. Claro. Si lo que dice es el ley es cierto. Es que en el mundo claro hay muchas terapias. Podemos hacer terapias para la mente esta que sería la que trabaja en la psicología. O sea, el ego, la psique, que le llaman la psique, nuestros traumas aparentemente individuales y todo eso. Y bueno, hay terapias que nos pueden llegar en cierto modo a ayudar, a acompañar en el proceso del estudio del curso. Como tantas cosas que hemos hecho juntos inclusive, que hemos estudiado lo de la sombra, lo del niño interno, ¿qué más vimos? Bueno, yo no me acuerdo todo lo que hicimos. Pero todas esas cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? Byron Katie, ¿no? Todo eso nos ayuda, son herramientas que nos ayuden. Pero es cierto, como dice Selene, ninguna de ellas va a la causa raíz. Por eso, en el curso hay una parte donde Jesús lo dice, que él fue a la raíz. Es más, el Advaita también habla de esto, que va a la raíz, ¿no? Pero para nosotros es algo muy, este, nos daría miedo hacer eso, ¿no? Dice el curso. Ir a la causa raíz y cortar todo así, tac, de un cantazo, ¿no? Así, paf. No podríamos. Por eso, lo tenemos que experimentar como un proceso gradual, en el que parece que bueno, que ahora adelanté hasta acá, que parece que logré cositas. Es como un cuentito que nos vamos contando. No importa, no importa que estemos ahí. Lo importante es que comprendamos la metafísica, y observemos, ¿no? Cómo el espíritu va trabajando con nosotros. Así sea mediante una terapia, para que nosotros soltemos el miedo, ¿no? Claro, como dice Rosario, ¿cierto? Te dan la pastilla para sacarte el dolor, o es como decir, claro, tratamos el síntoma sin ir a la causa. Es que tenemos que ver la causa. Que la causa es una sola causa. Es creerme que soy un ser separado. O sea, créeme que soy lo que no soy. Esa es la causa de todos nuestros aparentes acá, problemas, males, que le llamamos, ¿no? Pero el miedo que tenemos todos es que creemos, ¿no? Que el curso nos está pidiendo que hagamos esto rápido, que soltemos todo de un cantazo, y vaya, ya está, ya me iluminé, no sé qué, sí, estoy en el mundo real, no, 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 no está pidiendo nada de eso. Nos está mostrando un camino, nos está mostrando los medios para llegar, pero nosotros aún tenemos nuestras dudas, y bueno, entre esas dudas que vamos teniendo a lo largo del camino, es donde también nos sirve para ir adelantando, porque cada vez que tengo una duda y que me quedo ahí, ¿no? me va a venir una respuesta si yo pido ayuda, ¿no? Para eso que yo no comprendo, pero para poder comprender qué dijimos la otra vez, que primero tengo que perdonar, perdono, comprendo y después lo suelto, si no, no lo puedo soltar, ¿eh? Ojalá diciendo suelto, suelto ya se soltara todo, y bueno, estaríamos todos bárbaros, pero es que no es así, tenemos que verlo, por eso este es un curso en mirar, mirar, hay que mirar y encima hay que mirar sin juzgar, que es lo que nos cuesta horrores, no solo dejar de juzgar a otros, sino mirarnos, o sea, observar mi mente, darme cuenta que soy yo, que las ideas no abandonan su fuente, el ego es la idea de que yo, eso que el otro hace o piensa o no sé qué, no tiene nada que ver conmigo, que yo soy este y el otro es otro, esa es la idea del ego, imagínense, si estamos, nos enseñamos eso desde que no sé cuánto tiempo hace, ahora, queremos de golpe ya recordar que somos el ser, que somos la unidad, sí, sí, en la teoría lo podemos decir, bárbaro, pero en la práctica, ¿no? fíjense que acá Wapnick plantea una analogía, ¿no? lo de la película, que también lo utilizan mucho los Advaitas, ¿no? esto de la película, bueno, y montones de otras espiritualidades, porque es que en realidad es una película, claro, nosotros decimos, ¿cómo que es una película? yo la veo muy real esta película, pero es muy importante comprender, ¿no? lo que se nos está diciendo cuando nos hablan de la película, lo que se ve en la pantalla de una película no es más que una película en el proyector que se proyecta, la película está en el proyector, la película, esas imágenes que yo veo en la pantalla no están en la pantalla en realidad, yo las veo en la pantalla, pero están siendo proyectadas desde un proyector que está detrás, justamente que no vemos, ¿no? que sería la mente, sin embargo lo que está en la pantalla nunca dejó su fuente la película pasando por el proyector, ¿ven? esa es la idea de proyección, yo creo que la película está en el proyector y cuando se proyecta en la pantalla como que salió de adentro del proyector y ya no está mal ahí, no, cuando vamos al cine bueno, hoy en día no sé cómo será pero antiguamente la película seguía estando en el proyector no se escapaba la cinta de ahí adentro, sigue estando ahí pero yo la veo allá yo me olvido de eso de que está siendo proyectada ahí y que no abandona su fuente ¿no? eso todos somos conscientes para ampliar esa analogía lo que está en la película ¿sí? o sea lo que está en el proyector la película está en el proyector pero yo la veo en la pantalla que sería la conciencia ahora resulta que la pantalla está en blanco pero yo como estoy soñando y me creo las imágenes porque pienso ahora pienso a partir de la separación empezó esto de pensar por mí mismo yo creo que yo pienso solo es mentira no pensamos ningún solo pero bueno nosotros creemos que pensamos por nosotros mismos ahora este acto de pensar me separado de y ya olvidarme que soy un pensamiento en la mente de Dios y creerme que yo pude abandonar mi fuente o sea que la película se salió de ahí dentro del proyector y no sé qué ahora es real está en la pantalla y es real pero si todos sabemos que las películas no son reales o no bueno esta parece muy real fíjense en lo que dice acá lo que está en la película es lo que el guionista el director el productor los actores y las actrices querían ser en la película ahí nos está hablando de todos o sea todos nosotros los siete mil billones de de aparentes pedacitos que somos de actores acá ¿no? guionistas directores todos estamos representando lo que queremos representar tenemos un papel y lo estamos cumpliendo a la perfección porque es lo que queríamos yo la mente yo la mente hice todo esto ¿bien? y a cada yo la mente le asigné un papel pero después me olvidé ¿no? todos nos olvidamos porque estamos todos ahora como dice el curso ¿no? con este velo del olvido me olvidé ya no tengo idea del proyector me creo que la película es lo que está pasando en la pantalla a todos nos pasa lo mismo ¿no? o sea realmente es así como nos experimentamos por lo tanto una vez allí se proyectará y se verá en la pantalla como si estuviera en la pantalla es que todos creemos que está en la pantalla pero díganme si una persona está en la butaca del cine se levanta y se pone a pegarle una piña al actor que no le gusta en la pantalla todos los otros que están sentados van a decir pero que loco este que le pasa como le está pegando una imagen si no es real claro si, si es que el que se da cuenta ya se dio cuenta pero el que no se da cuenta sigue peleando con la pantalla entonces se pelea con las imágenes nos estamos peleando con imágenes que yo mismo he proyectado todo es la metafísica de lo que sucede tenemos que comprender que está sucediendo así por más que yo no me experimente así que todo el tiempo me olvido y creo que lo que está pasando en la pantalla es lo real lo que está pasando cambiando nuestras vidas nosotros como tomadores de decisiones somos el escritor el director el productor por no mencionar a las personas que protagonizan la película ¿ven? las ideas no abandonan su fuente todo está transcurriendo en mi mente lo que pasa que yo no me quiero hacer responsable de ello yo no quiero ser el soñador del sueño yo quiero ser el héroe del sueño por eso el curso nos tiene que dar estas secciones donde nos explica esto porque claro ni a gancho que lo vamos a comprender decimos que sí que sí pero después que no que no ¿no? pero yo debo recordar que soy el tomador de decisiones porque es lo que me está recordando este curso todo el tiempo me dice tú 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 ese tú no soy yo como persona es el tomador de decisiones en la mente que está fuera del sueño que está soñando este mundo completo todo con todas las personas y él es todos yo soy todos el productor el director las personas cada uno de los actores de la película todo la película es exactamente lo que hemos elegido precisamente para que podamos y podamos verla en la pantalla nosotros esa es la idea de separación ¿ven? ahí ya tenemos otra idea que podemos incorporar hoy la idea de separación es esta es yo soy la mente la causa y la causa se separó del efecto y ahora el efecto yo creo que es otra cosa que no tiene nada que ver con la causa están separados me olvidé de la causa o sea del proyector todo el tiempo estoy pendiente de la pantalla por eso se llama un estado alucinativo o sea alucinatorio perdón hipnótico porque todos nos lo creemos que es muy real y vayan a sacarnos de ahí que es muy real ¿bien? y hicimos esto para poder verla ahí en la pantalla y desligarme de mi responsabilidad como soñador del sueño y ahora creerme que soy un héroe del sueño o sea una figura y que hay algo que me está soñando a mí que yo no tengo nada que ver yo no sé estas cosas que me pasan decimos todos por eso cuando despertamos del sueño significa que nos damos cuenta de esto que estamos viendo acá de que yo soy el soñador del sueño y que soy el tomador de decisiones y que yo elegí todo esto todo, todo todo, todo o sea yo todos viene a ser o sea cuando yo digo yo me refiero a que somos todos juntos lo que pasa que no nos queda otra que tener que comprenderlo desde una mirada que parece que soy yo porque estamos totalmente separados y alucinados con la película hola Gloria esto es muy importante porque van a ver cuando terminemos de hablar de esto chao se nos olvidó la película el proyector todo estamos pensando ya otra cosa mi problema y no sé qué pero ahora estamos como atentos a esto y fíjense en que no nos suena tan loco y tan ilógico o sea porque tenemos que descubrir esto y recordar que está funcionando siempre así para no caer en la trampa o sea para tomar el poder como mente decir Soria o sea no sé si sabría bien lo que estoy diciendo como el tomador de decisiones mejor digo que vamos a quedar mejor ¿no? que soy ese ahí está nuestro poder ¿no? ¿nos creamos que somos este personaje separadito este actor actriz acá dentro de la película? claro me siento vulnerable y me van a hacer cosas que no sé qué ¿no? ¿cómo mi película va a cambiar? si yo estoy siempre identificada con una figurita hay que soltar la figurita dejen que la figurita haga lo que quiera que vaya algún álbum por ahí que encuentre perdido tengo que recordar quién soy soy el hijo de Dios el ser la mente recordemos ya lo dijimos un montón de veces que es lo que me permite expresarme aquí y puedo usar mi cuerpo como decimos siempre para expresarme porque no me queda otra si tengo este cuerpo o sea ¿no? bien pero siempre olvidar quién soy porque la trampa está ahí cuando otra vez me vuelvo a identificar con esta pequeña idea de mí que soy así ya nos victimizamos nos olvidamos ahí es como que nos debilitamos por eso nos sentimos así cansados débiles todos ¿cómo no vamos a estar así? si estamos todo el tiempo atrapados en que creemos que la pantalla la pantalla y la pantalla ¿no? o sea la película que está en la pantalla la gente no se tomaría la molestia de hacer una película si no quisiera que otros la vieran ¿ven? esto es cuando nos cuestionamos o sea ¿para qué hice esta película? o sea ¿para qué quise separarme de Dios? ¿para qué? ¿para qué quise? claro porque yo quise ser yo separado me monté todo el escenario acá los actores todo muy lindo pero yo necesito que alguien vea la película si no ¿para qué vamos a hacer una película? ¿no? y si no reaccionáramos a las películas como si fueran reales no iríamos a verlas vemos la película porque creemos que es real si yo supiera que es un sueño ya realmente para mí ya no reaccionaría en nada para nada porque sé que no es real pero para nosotros todavía es real porque nosotros nos tomamos las molestias de hacer la película semejante película que nos hicimos bueno ahora queremos que otros la vean por lo tanto asistimos a las películas por emoción iluminación y distracción porque nos gusta creer que hay algo ahí fuera que puede afectarnos positiva o negativamente ¿ven? por eso es un juego continuo de proyección esto continuamente nosotros queremos que sea así esa es la responsabilidad ¿no? esa es la meta y todo lo que conduce a ella es intencional el curso nos está pidiendo que reconozcamos que esto es intencional Dios Dios no creó este mundo Dios no me creó a mí como cuerpo Dios no hizo esto cuando realmente reconozcamos que Dios no tiene nada que ver con esto que esto lo hicimos nosotros porque quisimos y fue intencional eso es recuperar el poder ahí ya el ego no nos va a engañar porque ahí salimos del miedo el ego es la idea del miedo de que ay no sé no sé qué me va a pasar qué va a hacer de mí ay no sé por eso el ego o sea aprovechándose de nuestra idea de que pecamos nos sugirió ¿no? que para que no nos sintiéramos así proyectáramos esa culpa debida al pecado que creíamos haber cometido en la mente y fabricáramos esta película o sea un mundo lleno de personas bueno todo esto que estamos experimentando todos porque así se me iba a ir el miedo me dijo el ego ya no me iba a sentir erróneo me convenció de eso y yo le creí y resulta que vi que no dio resultado porque la proyección no resulta no da resultado la única manera de dejar de proyectar es perdonar o sea ir a la causa recordar todo está sucediendo en mí yo soy el soñador del sueño esa sección hay que leerla muchas veces la del soñador del sueño porque ahí bueno después también está la de razón esa proyección razón y proyección no me acuerdo que también ahí lo dice bien claro pero fíjense en que nosotros ¿no? como la mente está guiada por el ego o sea el tomador de decisiones que elige siempre el sistema de pensamiento ego nos tiene a todos alucinados o sea acá alucinando esto ¿no? es como estar bajo una hipnosis yo nunca me fui a hipnotizar pero cuando estás en una hipnosis como que ¿no? qué sé yo te dicen que sos una gallina y cacareas hasta que ponés un huevo claro me creo ser alguien y no hay nadie que me saque de esa idea estamos todos muy convencidos esto es exactamente lo que hacemos con el mundo hay un propósito muy específico en hacer nuestro sueño por eso hay una sección también que se llama en el curso la base del sueño donde se nos explica esto ¿no? esto que hizo la mente para dejar de sentirnos culpables tenemos que recordar esta identidad que tenemos como el hijo de Dios que tuvo este deseo inocente del ser especial y ahí es donde nos vamos a ir ubicando un poquito mejor mientras estemos todavía medios reacios a esto que nos dice el curso porque todavía lo estamos leyendo desde un espacio donde yo quiero ¿no? seguir siendo este y recordar a Dios o recordar que Dios me ama o que yo amo a Dios y es imposible por eso nos resulta tan imposible de sentir ese amor de Dios que realmente somos ¿no? bien queremos que la gente reaccione ante ella incluyéndonos a nosotros mismos como si fuera real ¿ven? nosotros somos los que le damos realidad al sueño por eso perdonar es dejar de hacer el error el error real nosotros lo hacemos real a cada instante por eso la separación está sucediendo continuamente en la mente no no es una cosa que sucedió hace mucho igual que va a ser ahora caímos en este mundo hola ángeles eso también hay que recordárnoslo porque así nos damos cuenta que nos es que es a cada instante que nos estamos separando que estamos identificados con el cuerpo que estamos identificados con mi idea de mí mi problema mis cosas así veo todo lo que hay en el mundo olvidando totalmente que es mi película todos nos olvidamos esto por ahí por un momento no lo acordamos pero mayor parte del tiempo no solo lo inventé sino que lo hice para ver el pecado a mi alrededor y para ver a los victimarios en todos menos en mí fíjense que ese juego lo jugamos todos y parece muy real porque nosotros si observamos nuestras relaciones el que ya es así es así decimos y bueno es así ¿no? necesitamos que el otro sea el villano o el verdugo para yo poder ser la inocenta la inocenta ¿no? porque si no el ego es esa idea para que yo poder sentirme inocente necesito que haya otros que son culpables los victimarios los verdugos los villanos del mundo le hemos puesto muchos nombres hay muchos villanos está lleno ¿no? pero a mí me gusta ocupar el papel de la inocente la pobre víctima que mirá a los otros que le hacen ¿no? claro eso nos debilita porque nos olvidamos de que somos mente cada vez que hacemos eso otra vez creo que soy esta fíjense que es como parece como el cuento ¿no? de la cenicienta esto de la calabaza esa que miren la da madrina ¿no? y le claro ella se le concede el deseo de ser como una princesa así que ¿no? pero era todo mentirita eso y sabía que había un tiempo y que iba a volver a ser otra vez la cenicienta ¿no? claro es que no nos damos cuenta esto que hacemos nosotros que yo le llamo que es como una terapia que hacemos porque es para que reflexionemos digamos así claro ¿no? de a poco va a ir como la piedra ¿no? se va horadando horadando va a llegar un momento que ya cuando esté firme en nuestra mente ya no nos vamos a dejar engañar tanto por el mundo mientras tanto sí porque todavía nos vamos a quedar muy separados ¿no? y bueno y vamos a estar en ese papel de la víctima ¿no? que estamos la mayoría estamos todos ahí ¿no? una vez que vemos que causa y efecto nunca se separan eso es lo que tengo que recordar causa y efecto no se separan la idea de que se pueden separar es la idea que yo le creo siempre a este sistema de pensamiento ego que me dice que eso es así yo me lo creo y por eso es lo que veo que sí que separación es muy real ¿no? vení que me perdí en la lectura ahí está entendemos que lo que estamos viendo fuera para repetir es simplemente una imagen que proviene de un pensamiento el punto clave a tener en cuenta es que hay una motivación específica a la que llegaremos en la próxima lección para aprender que las lecciones del ego son verdaderas pero no somos responsables de ellas el ego es la idea de irresponsabilidad de yo no fui por eso el curso también nos plantea ese tema del problema de autoridad el ego es la idea que yo me creé a mí mismo nací de unos padres soy este con lo que me costó formar esta esta idea de mí ya de esta persona tan noble y honrada que soy y ahora me vienen a decir este curso que yo no soy una persona pero ¿qué le pasa? ¿no? nos suena un poquito chocante pero va a llegar a un punto que vamos a a tener que reconocer esto mientras tanto bueno el ego enseña que nos hemos separado de Dios lo hemos victimizado y asesinado y así hemos adquirido nuestra existencia individual creemos que esto es cierto excepto que nosotros no somos responsables de ello alguien más lo es luego la idea como que decir a ver el asesino ¿no? que mata a otro ¿no? y le dan una una pastilla o algo para que se olvide de lo que hizo entonces ve el muerto ahí y dice ah yo no sé este muerto no es mío ¿no? apareció ahí muerto yo no tengo nada que ver ¿no? ¿cómo pasa acá en el mundo ¿no? por eso es que todos somos así que queremos ocultar que no queremos que se enteren que sentimos vergüenza que no sé qué andamos tapándonos así no sé qué sé yo ¿qué? no, si ya nos descubrieron a todos nosotros creemos que no entonces claro lo creemos que es tan cierto y que nos hemos deshecho de esta idea de que yo no tengo nada que ver o sea no soy responsable en absoluto como mente ¿no? que me suena ¿no? y encima estamos ahora con esto de la nueva era que nos inculcan que yo soy responsable como personaje y que proyecto que el espejo que no sé qué que lo que de antica está en mí que no sé qué más culpa no es solo hay un ego solo hay un espíritu santo y solo hay una mente eso es lo que me está diciendo este curso si es que queremos salir del rollo ¿no? porque si no no vamos a salir más lo que pasa que la alucinación es tan potente y tan grande que como yo estoy identificada con este parece que fuera yo pero no soy yo esta que tiene el número DNI tanto y que se llama así no yo la mente el perdón solo lo puedo practicar cuando recuerdo que soy mente hola Lucía Ángeles la salude sí me parece que la salude hace un ratito eso es fundamental si no no recordamos eso y seguimos practicando el perdón como que le está pasando a Silvina y yo dijera ay Silvina ay todos los que le pasa sigo atrapada en la película me olvido del proyector me olvido de que soy la mente claro es que no tiene arreglo sino la película mientras yo siga queriendo arreglar la película la pantalla voy a ir arañando no sé la arañaré le puedo tirar agua caliente no sé hagan lo que haga la película va a seguir igual tengo que aprender a ir a la causa la causa es donde está el problema creer que me separé de Dios creer que hice algo terrible y observar junto al espíritu que no hice nada terrible esa parte de mi mente que gracias a Dios está cuerda es la que me dice que yo no hice nada terrible que yo ni maté a Dios ni hice nada de todo eso que me cuenta esta parte de esta mente que tiene el virus se acuerdan que dijimos del virus que está loca bueno para poder observar a la loca lo tengo que observar con la parte cuerda no me queda otra porque esa parte cuerda es la que nos muestra que la loca bueno como decía mi papá es que es loco porque lo dejan de ser mi papá me acuerdo ¿no? es loca porque yo la dejo que siga siendo loca porque me gusta jugar el juego de la loca de que yo soy esta no sé qué nos contamos unas películas de aquella claro nos gusta ese juego bueno hay que observarlo nada más sin culparme sin culparme porque en cuanto yo me culpe porque soy así y no debería serlo y que no sé qué ya entré otra vez en el juego del ego ¿no? y encima también lo hacemos porque nos gusta eso nos gusta hacer ese juego en la mente porque eso nos mantiene alejados del amor del espíritu ¿no? así que todos nos hemos metido en grandes problemas con un presupuesto muy alto nos ha costado todo hacer esta grandiosa película de nuestras vidas invertimos una tremenda energía en esta película para cumplir con el propósito último del ego demostrar que la separación es real pero no somos responsables de ello ¿ven? esto habría que grabárselo a fuego en la mente ¿no? porque acá es el kit de la cuestión yo hice la película porque yo quise nadie me obligó nadie me dijo me puso una pistola y me dijo vos tenés que hacer una película no no yo mente quise hacer esta película me gustó invertí mucho ¿no? para cumplir ese propósito la separación es real yo soy esta persona este cuerpo este individuo con esta historia o sea yo soy yo y tú eres tú y esto es muy real y bueno y no sé yo no tengo la culpa no tengo nada que ver con esto ¿no? claro eso es lo que nos mantiene en la inconsciencia o sea dormidos olvidamos que somos actores con nombres y papeles específicos en la película además de guionistas directores y productores esa es la idea de proyección de la culpa y fíjense en que estamos todos atrapaditos ahí pero esto no lo decimos para que nos sintamos culpables lo estamos diciendo para que tomemos conciencia nos demos cuenta del poder que tiene la proyección nos encanta claro yo quiero representar mi papelito que se yo que me tocó ser la víctima de no sé quién y me encanta el papel que estoy representando pero me olvido que yo además de ser ese actor y representar ese papel además soy el guionista el director y el productor de la película eso es la proyección eso es querer sacarme la culpa luego me enseñó a hacer eso poner la culpa afuera para no verla dentro esta idea de de poner la responsabilidad en otra parte si nos diéramos cuenta de que lo habíamos inventado todo que nosotros como directores tenemos el control de nuestra película en virtud de la exclusión de otro director de repente reconoceríamos que nuestros mayores esfuerzos no eran nada porque todo lo que habíamos hecho era una defensa contra la verdad por eso el curso vieron ya pobre ya Jesús no sabe como decirnoslo pero bueno nos lo dice de muchas maneras la enfermedad es una defensa contra la verdad es que siempre me estoy defendiendo de la verdad ¿qué es defenderse de la verdad? defenderme de la verdad es querer seguir siendo un yo separado no reconocer mi verdadero origen olvidar que soy el soñador del sueño que es mi verdadera identidad ahora o sea el tomador de decisiones sería el soñador del sueño es otro término que usa el curso ¿no? y creerme que ahora soy como dice el personaje o el papel o el actor dentro de la película el héroe del sueño eso es lo que nos hace sufrir y para recuperar el verdadero control no este control falso que el ego me hace creer que yo tengo que es una ilusión de control el verdadero control es cuando yo recuerdo la verdad y que la verdad no necesita defensas yo soy la verdad como lo dijo Jesús Jesús dijo yo soy la verdad del camino y la vida pero no es que lo decía que él era como persona nosotros interpretamos que él era que había que seguirlo a Jesús porque era el camino la verdad y la vida bueno, nosotros acá entendemos todo separado no él nos está diciendo o nos está diciendo que él y nosotros o sea todos juntos yo soy el camino la verdad y la vida eso es lo que soy soy la verdad soy el amor soy la felicidad soy eso porque eso es lo que soy porque soy el hijo de Dios esa es mi verdadera identidad recordando mi verdadera identidad es como que nos va a resultar un poco más fácil ¿no? invitar al Espíritu Santo a nuestra mente para que me recuerde la verdad todo el tiempo en mi mente y cuando le hacemos espacio a la verdad las ilusiones se tienen que desaparecer el propósito defensivo del mundo se sostiene manteniendo la causa y el efecto separados nosotros necesitamos que este juego que hace este sistema de pensamiento ego al que siempre elegimos como el tomador de decisiones que somos se mantenga así porque el ego en realidad percibe como dice el curso una amenaza no sabe que se llama Espíritu Santo el ego sabe que hay una parte de nuestra mente hay algo ahí que lo amenaza que si nuestro tomador de decisiones o sea yo quien yo soy decido a favor del Espíritu el ego desaparece totalmente por eso el ego no le tiene miedo al Espíritu Santo o sea en realidad el ego le tiene miedo al tomador de decisiones a que yo recuerde quien soy eso es recordar quien soy eso es retomar mi poder como mente que elige de nuevo por eso el curso me dice esos términos elige de nuevo no me está azotando y me dice no ya tenés que elegir de una vez elegir el Espíritu y chao no sabe que esta mente este tomador de decisiones va a elegir una y otra vez este sistema de pensamiento ego porque hay mucho miedo pero miedo a que al Espíritu Santo no al tomador de decisiones le tengo miedo yo porque yo sé que si yo recuerdo quien soy que soy el soñador del sueño el tomador de decisiones el testigo el observador el Cristo el ser bueno ya me vienen todos los sinónimos que podemos encontrar el que yo soy realmente ese si llega a elegir al Espíritu o llega a recordar el amor que es o sea su verdadera identidad el ego desaparece y ya la película se terminaría ya no necesito representar un papel ahora necesito representar un papel porque yo quiero que me vean como separado por eso todos tenemos necesidad de ser vistos y reconocidos en este mundo o sea validados porque como yo sé que en realidad soy de mentirita no existo no valgo nada en realidad como personaje no valgo nada no existo necesito otras figuritas hay que el curso le llama relaciones especiales que me valoren que me validen que digan ah si 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 claro que me den realidad al sueño entonces si se entiende esto porque la verdad que después yo siempre después me engancho pues no me acuerdo ni lo que dije pero eso es lo que el curso me está diciendo fíjate vos me estás queriendo hacer creer a mí dice Jesús que vos sos espiritual y amas a Dios pero no no es así ¿ven? por eso cuando hace un rato se ley decía tantas terapias que hay en el mundo claro necesitamos millones de terapias porque es que no queremos soltar ni a gancho nuestra identidad pero bueno tenemos que ir trabajando con específicos no nos queda otra estamos todos atrapados en el sueño olvidados totalmente del proyector creyendo que la película es muy real el propósito defensivo del mundo se sostiene manteniendo la causa y el efecto separados eso también tenemos que observarlo mucho sin recordar que nuestras mentes son la causa del mundo el mundo está en mi mente y existe porque yo lo sostengo con mi pensamiento yo necesito que el mundo sea real necesito mucho que sea real ¿no? la manera en que veo no me afecta solo a mí la gran ilusión del mundo es que puedo tener mis pensamientos privados y odiosos sin afectar a nadie por eso como les decía antes cuando el curso nos dice no tengo pensamientos neutros nosotros decimos pero ¿cómo? no puede ser es que no no tengo pensamientos neutros es que estamos unidos así que cualquier cosa que yo piense de aparentemente otro la estoy pensando acerca de mí yo no tengo pensamientos privados esa es otra idea que tenemos todos afianzadas sin embargo si la afiliación es una debe haber un efecto porque los pensamientos están unificados y las mentes unidas esto es como hacemos otra vez el ejemplo de la manzana es como creerme que yo le saco un pedacito de la manzana y porque saqué un pedacito de la manzana el pedacito es diferente de la manzana no no es que sigue siendo la misma manzana pero en un pedacito esa es la representación de la parodia esta de la creación nuestra que hemos hecho todos juntos es preferir ser ese pedacito de la manzana y no la manzana completa ¿no? por más que haya gusano y de todo acá que me van a comer la manzana no importa yo quiero ser el pedacito diferente estos efectos no suelen ser observables lo que es parte de la razón para hacer la película pero están ahí es por eso que nuestra culpa es tan grande por ejemplo conocemos el efecto de nuestra ira ¿por qué piensan ustedes que nosotros sentimos ira sentimos tristeza sentimos bueno todo esto que llamamos las emociones no todas las emociones que tenemos ¿por qué? ¿nos pasa esto? ¿por qué sí? no, no nos pasa porque queremos porque mediante las emociones le estamos dando realidad a la película si no sería más aburrida que no sé qué ¿no? tenemos que ver los efectos y todos estamos deslumbrados con los efectos de la película nos encantan ver películas ¿no? ya sea que lo expresemos o no sea físico verbal o en nuestros pensamientos conscientes el efecto del peligro es continuamente decirle a Dios y a Jesús que están equivocados y que tenemos razón la separación está viva y bien y que tenemos el poder de destruir el cielo eso es lo que estamos haciendo a pesar de que nos queremos hacerlos buenos los santos y todo eso que hacemos pero es que siempre estamos en guerra con Dios por eso el curso también tiene una sección que se llama en guerra la guerra contra ti mismo claro si yo soy Dios soy el hijo de Dios pero bueno ya me pasa mismo como el cuento nos creemos que somos este entonces el demostrar es como el demostrar fíjense que todo esto por eso cuando esta sección de los dos cuadros es alucinante porque el mundo es una representación en miniatura de todo el drama cósmico este que nosotros vivimos fíjense que hasta nosotros aquí en el mundo como personas que queremos ser aparentes necesitamos demostrar a quien le demostramos que pero fíjense que nos la pasamos queriendo demostrar que tenemos razón que las cosas son así que no sé qué que no sé cuánto reaccionamos nos enfurecemos con otras imágenes aparentes ahí queremos tenemos esta idea muy potente de que queremos controlar fíjense en ganar competir observemos esto sin sentirnos culpables ¿no? así es la miniatura esta de una parodia como es el curso de la creación es esto pero bueno ¿no? necesitamos mucho trabajo del perdón para poder realmente de corazón reconocer que estamos equivocados ¿no? nos cuesta mucho a todos reconocer que estamos equivocados ya nomás en nuestras relaciones comunes estas de personas que acá aparentan no queremos nunca dar el brazo a torcer y reconocer que estamos equivocados miren si vamos a reconocerle a Jesús o al Espíritu o a Dios que estamos equivocados no fíjense en cómo queremos es muy potente esto de tener razón antes que ser felices después nos preguntamos por qué no somos felices y claro si queremos tener razón esta es la fuente de nuestra culpabilidad y por eso Jesús nos está diciendo que miremos nuestras expresiones de enojo y aún más importante sus pensamientos subyacentes qué hay detrás vieron eso es lo que veíamos antes de la ganancia oculta por qué sigo sosteniendo este enojo esta ira contra esa imagen a ver no si no cambian nada cambiará por eso es un trabajo de mirar mirar sin juzgar mirar sin juzgar sin juzgar